Concejal, hay una situación que se viene presentando en el vínculo con la construcción de las vías. Esa obra está parada. ¿Qué nos puede contar usted sobre ese tema? Buenas tardes. Un saludo muy especial a ti, a todos los bugueños y a las personas que siguen la página de Valle al Instante. Hoy tenemos gran preocupación por las diferentes cosas que vienen sucediendo con la pavimentación de los callejones del vínculo. Le hemos enviado un oficio al DPS para que nos indique por qué estas obras hace más de 20 días no hay personas trabajando. La presidenta de la Junta de Acción Comunal habló con el contratista, le hablaron que la maquinaria estaba varada, pero hay muchas quejas de los callejones que hoy están siendo afectados porque lograron empezar a remover tierra y dejaron estos callejones en muy mal estado. Hay una preocupación y queremos que ellos nos digan, bueno, ¿cuándo reinician las obras? Porque hay una comunidad que hoy, pues en un beneficio que va a ser la pavimentación, se encuentra afectada porque pararon la obra. Hay personas que trabajaron en la obra y les deben su salario. Hay otras personas que han servido como bodega para que ahí guarden el cemento y demás cosas, y hasta ahora no han recogido el cemento, nadie aparece. Entonces sí queremos que las autoridades nos den respuesta de manera inmediata de qué está sucediendo con la pavimentación de estos callejones y por qué la suspensión de la obra. Yo sí quiero hacerle claridad a la comunidad en general, a la comunidad del vínculo, a la comunidad de Sanjonondo, de la libertad. Estas obras, nosotros hemos realizado gestiones. Entonces, ¿qué es la gestión que hemos hecho? Decirle nosotros al alcalde, al gobierno nacional, mire, hay sectores de la ciudad donde hoy necesitan obra, necesitan pavimentación. Por favor, cúmplanle a las comunidades. De esa manera han llegado, a través de esas necesidades, esos recursos al corregimiento del vínculo y demás. Pero hoy hay que tener claridad en algo. La obra no la contrató la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Uga. La obra la contrató el DPS, el Departamento de Prosperidad Social, es quien contrató la obra. Y ellos pues serán los que nos indiquen con los contratistas qué es lo que está sucediendo. La Alcaldía también lo único que hizo fue realizar la gestión para que, mostrar la necesidad y el proyecto al DPS para que ellos le empezaran la ejecución. Entonces, sí, esperamos una pronta respuesta del DPS y que nos digan cuándo reinician estas obras. Y a la ciudadanía, hombre, pues debe estar preocupada. Donde empezaron a remover tierra, donde hay incomodidades, por supuesto. Pero esto no es causado porque nosotros queramos que las cosas no pasen bien. Nosotros lo que queremos es que las obras se hagan. Pero este es un tema que la responsabilidad hoy es del DPS, Departamento de Prosperidad Social, quien va a ser quien le diga a la comunidad qué es lo que está sucediendo y que se renueven lo más pronto posible las obras. Que la comunidad tenga una información clara y concreta de ellos, donde les indique cuándo se renuevan de nuevo las obras. ¡Gracias!